¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlocteca. Hoy estamos de nuevo con un top. La semana pasada hice el top 10 de instantáneos y gustó tantísimo entre la comunidad que he dicho, venga va, esta semana vamos a comenzarla fuerte con el top 10 mejores conjuros de la historia, o bueno, sorceries en inglés, que lo he puesto en inglés para que se llamas internacional. En este top la verdad es que he tenido bastantes más dudas y ha sido mucho más complicado porque hay muchísimos conjuros tremendamente poderosos que han impactado muchísimo en la historia del juego. De similar poder no está tan diferenciado como en instantáneos. En instantáneos teníamos una carta que está muy por encima de las demás, o 3 o 4 que está muy por encima, y luego ya hay más diferencia entre las demás. Sin embargo en conjuros también va a ser más subjetivo porque hay conjuros muy buenos pero que han visto mucho juego en mazos de combo, pero no en otros tipos de mazos, ¿no? En cambio por ejemplo el Ancestral Recall, que puse la mejor carta instantánea la semana pasada, el Ancestral Recall se juega en todo tipo de mazo, de control, agresivo, combo, en todos los mazos. En cambio en los conjuros no pasa eso y ha sido bastante más complicado, así que aquí va a haber mucha más polémica, espero vuestros comentarios debajo del vídeo a ver qué os parece y vamos a ello, ¿no? Sin más dilación. Venga, en el puesto número 10 de mejores conjuros de la historia he decidido poner el Life from the Loan, Vida desde el Barro, este conjuro de Ravnica, que bueno al principio pues cuando salió Ravnica no sabíamos, no sabíamos a dónde iba a llegar la estrategia Dredge, me acuerdo perfectamente cuando salió Ravnica, los primeros mazos de Dredge, de hecho explotaron, me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente, fueron unas navidades, o sea, un día, un día, un viernes o algo así, un japonés lo explotó el mazo, ¿no? Y al día siguiente estábamos todos jugando Dredge, me acuerdo perfectamente ese día con los Ikorids, que tenía yo cuatro Ikorids por ahí de casualidad y me los, me monté el mazo y es que era una persona de verdad era una locura, bueno, yendo a la Vida desde el Barro, es un conjuro que de hecho en las Dredge originales no se jugaba porque no se incluyó verde, se hacían azules negras y tal, pero luego a largo plazo Life from the Loan, no solamente en los mazos de Dredge, sino en mazos de tierras, mazos de control, multitud de mazos, mazos agresivos, incluso de criaturas con habilidades de tierras de entrar en juego, aterrizaje me refiero, una carta brutal y digamos que es el Ancestral Recol verde, porque en el fondo si lo pensáis, bueno, cuesta dos de maná, es conjuro, cierto que es mucho peor que un Ancestral Recol, pero es un roba tres, es de tu cementerio, coge tres tierras, o sea, es como un roba tres, es como un Ancestral Recol en verde, ¿no? Podríamos decir por solamente dos de maná, con la habilidad extra de Dragar Dredge, que podéis ver ahí, que bueno, simplemente en lugar de robar la carta del turno, puedes poner el Efron de Loan del cementerio en tu mano, saltarte ese paso de robar y dragar tres cartas al cementerio, es decir, tirar tres cartas del top del mazo al cementerio, es decir, tirabas las, o sea, esta se combinaba con Fetchlands, las tierras buscadoras, vamos, de toda la vida, como el pasaje de leyenda que tenemos ahora en estándar, se combinaba con formas de tirar cartas a tu cementerio, en la Frond de Loan recupero tres cartas de tu cementerio, que son tres tierras, que luego además tienen sinergia con seis Mikasaul, bueno, era una cartaza tremenda, y creo que no tenía que estar fuera de este top 10, la he puesto en el puesto número 10, y ya digo, la competencia es altísima, muy igualados, yo diría, todos los conjuros. Vamos a por el top 9, aquí quizás me vais a poder discutir un poco que esto esté en el top 10, ¿vale? Porque decís, oh, no es tan poderosa, ¿cómo que no es tan poderosa? La ira de Dios, ¿qué más queréis? ¿Qué más poder puede haber que la ira de Dios? He puesto, como os dije el otro día también en el vídeo de los instantáneos, he puesto la carta original normalmente, la carta original en la cual fue impresa, por eso, de Leifron de Loan, la vida desde el barro, he puesto la versión de Ravnica, que es la original, y de la ira de Dios he puesto la versión de Alpha, que es la original, que por cierto, esta versión, la original, no existe en castellano. Sí que existe, vida desde el barro en castellano, pero la verdad es que no he encontrado la imagen, y he puesto directamente esta en inglés, ¿vale? Eso va a pasar mucho, en muchas cartas van a estar en inglés, pido disculpas por ello, pero porque, o bien, jamás han sido impresas en español, que ocurre con algunas de las cartas del top de la semana pasada de esta semana, o bien porque son difíciles de encontrar en español estas imágenes, al menos en alta calidad, ¿no? Bueno, pues como digo, ira de Dios, yo creo que no se podía quedar fuera del top 10 de mejores conjuros de la historia de la ira de Dios, el remova el masivo, más importante y más impactante de la historia, luego con el pase de los años han salido muchos sucedáneos de la ira de Dios, incluso una versión idéntica, casi idéntica, pero en color negro, y yo creo que si hay una carta que ha marcado el sino de Magic durante estos 27, casi 28 años de vida que tiene el juego, ha sido la ira de Dios, seguramente la carta más relevante de los mazos de control y la más temida por los mazos de criaturas, así que top número 9 para la ira de Dios. Vamos a por el top 8, en el puesto número 8 he puesto la sonda gitáxica, gitáxian probe en inglés, y diréis, bueno, no es tan poderosa, ojo, es un hechizo que se juega gratis y robas una carta y miras la mano del rival, la información que te provee de primer turno, por ejemplo, sin jugar tierra siquiera, mira, pues sonda gitáxica, veo tu mano, sé lo que tienes, robo una carta, no he pagado maná, parece una tontería, pero es que esta carta ha acabado siendo prohibida, ¿vale? O sea, es decir, esta carta ha sido una carta ultra jugada en todo tipo de mazos, combo, control, agresivo, ¿y por qué? Porque se juega gratis, los hechizos gratis están rotos, a ver si aprendemos Wizards of the Coast, no saquéis hechizos gratuitos, porque un hechizo gratuito se puede jugar en cualquier mazo independientemente de los colores, te cargas tu propia esencia, ¿cuál es la esencia de Magic? La rueda de los cinco colores, si tú puedes jugar una carta en cualquier color, pues ya no es azul esta carta, ¿vale? Que se puede jugar por azul, pero el maná pirexiano, que es el que veis ahí arriba, se puede pagar, o con, mira, en este caso he puesto la versión en español, o sea que lo podéis leer sin problema todos, o con un maná azul, o pagando dos vidas, es decir, gratis en términos de maná, ¿vale? Una carta brutal, como digo, ya desde el día que salió todos dijimos, ojo, esto es muy bueno, esto es muy bueno, vamos a jugar en todos los mazos, y luego con el paso de los años se jugó cada vez más y más y más en todas partes. ¿Qué tontería? Pues no, porque vas comprimiendo el mazo, vas en busca, o sea, a coste cero, bueno, dos vidillas, de las piezas de tu combo o de tu estrategia o de lo que sea, tu mazo ya no es de 60, es de 56 cartas con esto, y además que le estás viendo la mano al rival, o sea, es decir, ventaja por todos lados, no tiene ninguna desventaja, excepto, joder, tienes que pagar dos vidas, pero suele ser poco relevante cuando haces de primer turno esto y en el segundo o tercer turno has ganado la partida, ¿no? Esa es la idea. Venga, vamos a por el top número 7 de mejores conjuros de la historia, puesto en el cual he decidido colocar el Vindicar, porque creo que de los Removals individuales es el más importante, el más significativo y quizás el más poderoso de la historia. Miris, no es tanto destruir un permanente, sí, ojo, buscad Removals, sobre todo a día de hoy, que digan, destruye un permanente, buscad uno, que no diga que no sea tierra, ah, vale, cuidado, es que este también destruye tierras y es la gran diferencia entre los Removals de hoy en día. Hoy en día hay multitud de Removals de esta calidad, sí, los hay, incluso a velocidad instantánea, tenemos por ejemplo el Trofeo de la Asesina, pero el Trofeo de la Asesina le da al rival una carta extra, le deja buscar una tierra en el mazo y ponerla en juego enderezada, en cambio esto no, no tiene esa desventaja, pero es que esto, a diferencia de muchísimos Removals, como os estoy diciendo, destruye cualquier permanente. Creo que el Vindicar se merece estar en este top y creo que el puesto 7 es bastante merecido. La verdad es que es una carta que en su momento, en estándar, era la carta más jugada del formato, en extendido en su época también se jugó muchísimo y luego pues ha visto juego en Legacy, en Vintage, incluso a día de hoy hay algo de juego todavía de la carta y bueno, a lo mejor quizás aquí también he tirado un poquito de corazoncito, pero, pero, si he puesto la ira de Dios como el máximo Removal, el mejor Removal masivo de la historia del juego, creo que es justo poner como el mejor Removal individual de la historia del juego, el Vindicar. No sé qué opináis, vamos, pero vamos, aquí estamos para expresar nuestra opinión todos, así que ya sabéis, en la caja de comentarios debajo poned lo que queráis porque esta es mi lista y mi top 10 y yo pongo el Vindicar en el top 7 de la historia. Vamos a por el top 6 mejores conjuros de la historia, nos encontramos aquí con el Confiscar Pensamientos. Confiscar Pensamientos, Zotsis, una carta que tenemos en Magic Arena ahora mismo, ya lo sabéis, es la carta más jugada de Historic, por cierto, el único formato en el que es legal en Magic Arena y es que es el mejor quitacartas de la historia. Y mira que ha habido quitacartas buenos, podría haber puesto en este top 10 el Hymn to Torach, perfectamente, pero al final dije, bueno, Hymn to Torach o confiscar pensamientos, pues venga, confiscar pensamientos, por un solo mano negro le quitas del rival, le quitas al rival de su mano cualquier carta que no sea tierra. ¿Veis lo del que no sea tierra? Eso es lo que hace que el Vindicar sea muy único, ¿no? Y pierde dos vidas, pero de dos vidas no es tan importante si le quitas la pieza fundamental de la estrategia al rival de su mano, ¿no? Así que confiscar pensamientos lo he puesto en el top 6. He estado dudando si ponerlo top 5, top 4, pero es que fijaos ahora las 5 primeras, es que es muy difícil acceder a este top 5. Veamos a por el puesto número 5, en el cual nos encontramos el Demonic Tutor, Tutor Demoníaco. Creo que en español no existe esta carta, ¿o la han editado alguna vez? Yo diría que no, no estoy 100% seguro. A ver, alguien que tire del almanaque de las Magic y me lo confirme, pero creo que solamente existe en inglés. El mejor tutor de la historia, de hecho en Magic, cuando decimos la palabra tutor, nos referimos a ello como un buscador. Por solamente dos de maná en color y negro, buscas cualquier carta de tu mano y te la pones directamente en tu mano, no es decir, buscas la pieza necesaria que estés buscando en ese momento. Con el paso de los años, es cierto, yo diría que el Demonic Tutor ha caído un poquito. Ha caído un poquito en cuanto a su poder, ¿no? Pero sigue siendo igual de bueno. Esos mazos de combo de vintage que a día de hoy se siguen jugando, siguen llevando su Demonic Tutor, que por cierto está restringido a una sola copia en vintage, que es el único formato en el cual es legal. O sea, cuando una carta es solo legal en un formato nada más en vintage y está restringida a uno, es que es buena, ¿no? Digo yo, ¿no? Digo yo. Bueno, pues Demonic Tutor, top 5 para mí de la historia, mejores conjuros de la historia. Aquí yo creo que estoy tirando un poquito también de, quizás un poquitito de nostalgia, más que de poder, pero vamos, yo creo que poco discutible que el Demonic Tutor debe estar en este top 10 de mejores conjuros de la historia, ¿no? Vamos a por el top número 4. En el puesto número 4, aquí he tenido también bastantes dudas. No sabía si la Yawmoth's Will, la voluntad de Yawmoth, si ponerla más arriba o más tirando hacia abajo. No estaba muy seguro. Al principio la tenía puesta en el puesto 7, 8 aproximadamente. Lo estaba pensando bastante, poniendo la ira de Dios incluso por encima de la Yawmoth's Will, de la voluntad de Yawmoth. Y luego pensé, pero es que espérate, a ver, pero la cantidad de mazos... Es que esta carta lo petó, o sea, lo reventó cuando estuvo en estándar, lo reventó en extendido cuando estuvo, lo reventó en... No, en Legacy nunca ha estado permitida. Lo reventó en vintage, lo sigue reventando, los mazos de combo de vintage siguen ganando con esta carta. Y precisamente estos días, en el Magic Online, que es la otra plataforma de Magic Digital que existe, la antigua, estaban haciendo precisamente Vintage Cube. Y me acordé mucho de que en algunos cubes de vintage, de Magic Online, se podían montar combos de tormenta. A lo mejor estoy hablando aquí en un idioma que mucha gente no entiende. Bueno, pero os imaginéis, son combos antiguos, cartas antiguas, historias antiguas que ya no existen en Magic Arena. Lo digo porque en este canal ya sabéis que la mayoría somos de Magic Arena. Bueno, pues la Yawmoth's Will era un factor impresionante en ese tipo de mazos, incluso en Vintage Cube, en Vintage y en todos los formatos en los que ha sido legal. Ha sido brutal, ¿no? Básicamente, cuesta 3 de mana, diréis, oh, es un poco caro porque si pagas 3 de mana, ¿cuánto mana te va a quedar luego para seguir jugando hechizos? La idea es que esto en Vintage se juega con mana, Dar Ritual, ¿vale? El Dar Ritual es un instantáneo que hablamos del otro día, que por un mana negro te da 3. O sea, tienes mana, tienes mucho mana. Black Lotus, lo sacrificas y te da otros 3, ¿vale? Haces ya un Moods Will, pues recuperas el Black Lotus del cementerio. Lo que haces básicamente es que puedes jugar tus cartas del cementerio este turno, ¿vale? Resumiendo es lo que hace esta carta. Así que vuelves a jugar ese Dar Ritual que jugaste antes, vuelves a jugar ese Black Lotus, juegas un Ancestral Recall que jugaste... O sea, es decir, esta carta te permite rejugar todo lo que tengas en el cementerio y lo que vas a tener en el cementerio van a ser hechizos como Dark, Ritual, Black Lotus, Ancestral Recall o cosas similares, ¿no? Ese es el plan de la Yawmoth's Will y con VAR en ese mismo turno jugando chorrocientos hechizos que maten al rival de diversas maneras, ¿no? Porque eso sí que ya es cierto. Hay muchos tipos de mazos de combo en vintage y los ha habido a lo largo de la historia y este simplemente era la pieza, el motor, que lo volvía loco, que lo disparaba totalmente. Así que nada, incluso es limitado. Por eso he decidido ponerlo en el top 4 de la historia de conjuros. Ya digo que he tenido bastantes dudas porque el problema de la Yawmoth's Will es que es para mazos de combo. Es para mazos de combo. Yo creo que mazos de control es raro verla o es menos útil en todo caso y en mazos agresivos igual es menos útil y no se juega nunca en mazos agresivos. Entonces es una carta menos importante, menos versátil en ese sentido, pero al final me he decantado y he dicho, va, venga, vamos a por el poder. Poder a lo bruto. Pues qué carta es poderosísima la Yawmoth's Will y por eso la he puesto en el top 4. Quedan 3. Me imagino que estaréis pensando cuáles pueden ser esas 3, más o menos. Bastante difícil, la verdad, elegir este top 10 y el top 3 también, pero venga, va. El pódium de los mejores conjuros de la historia, puesto número 3, se lo he decidido dejar a la Rueda de la Fortuna. Creo que no existe en español esta carta tampoco, ¿verdad? Will of Fortune, en inglés os he puesto la versión de la primera edición, Alpha. Básicamente es un Roba 7. En Magic hay varios hechizos Roba 7, ¿vale? Y todos son muy buenos porque es Roba 7. Este en particular es un Roba 7 simétrico, como suele ser lo habitual, ¿vale? Tipo Time Twister, que al final el Time Twister está ocupando este mismo espacio, ¿vale? O sea, os lo iba a decir. He puesto la Will of Fortune porque yo siempre he sido un poco más, digamos, del color rojo y cuando yo jugaba mi mono roja agresiva, cuando estaba empezando en Magic, a mediados de los 90, finales de los 90, yo he dado mi Will of Fortune en ese mazo, ¿vale? Pero que sepáis que este puesto está compartido, ¿vale? Entre la Will of Fortune y el Time Twister, que son conjuros de coste 3, rojo 1 y azul el otro, pero más o menos iguales, que resumiendo hacen que los dos jugadores roben 7 cartas. He puesto la Will of Fortune por cariño, por corazón, ¿vale? Pero aquí iría igualmente el Time Twister, ¿no? Bueno, pues eso, son básicamente robar 7, ¿de acuerdo? Y dices, ah, pero qué desventaja el rival también roba 7. La idea es que tú juegues 50 hechizos en tu turno, te vacíes la mano entera, te quedes con una carta en mano, esa carta sea la Will of Fortune y robas otras 7, ¿vale? Y el rival que tuviese 7 en su mano inicial, o sea, en su mano, y roba otras 7 distintas y le da igual, ¿vale? O sea, es decir, se queda igual en cuanto a ventaja de cartas. O sea, que esto es como que por 3 robas 7. Bien jugado, en el momento adecuado, y tal, es un robas 7, ¿no? Te digo, hay varios hechizos robas 7 en forma de conjuro, en forma de artefacto, de instantáneo, de encantamiento, lo hay en todos los tipos, ¿vale? Pero creo que el más significativo es el conjuro, y ya sea Will of Fortune o Time Twister, cartas auténticamente brutales en ese sentido. Venga, vamos a por el puesto número 2, que está ocupado por, y aquí ya, redoble de tambor al máximo, en el puesto número 2 de conjuros de la historia, he puesto la balanza. Balance, bueno, en español no se llamaba balanza, en español se llamaba equilibrio. Pero la verdad es que toda la vida nosotros la hemos llamado siempre la balanza. Además, el dibujo es de Mark Poole, un dibujante, un ilustrador súper querido, sobre todo por los boomers como yo, así que, ¿qué más se puede pedir? La mejor carta de la historia, el Ancestral Recall, lo dibujó Mark Poole, que lo puse también yo como el mejor instantáneo de la historia, para mí es la mejor carta de la historia, el mejor instantáneo, y segunda mejor conjuro de la historia, también está dibujado por Mark Poole, la Balance, equilibrio en español, aunque todos lo llamamos siempre balanza, y no, pues es la versión de alfa, es la edición de alfa de la Balance. Esta sí que tiene versiones en español, porque fue editada hasta cuarta edición, y luego ha sido editada en versión promocional para los jueces, de Magic, y bueno, ha sido editada en bastantes ocasiones. El caso es que esta balanza básicamente lo que hace es reducir al que tenga menos todos los permanentes de la mesa, básicamente. Criaturas, tierras, y luego también, ya no me acuerdo, hace muchísimos años que no juego una balanza, tengo que leerlo bien. Vale, y cartas de la mano, es verdad, yo decía, me faltaba algo. O sea, si yo tengo cero tierras en mesa, y tiro una Balance, el rival se queda con cero tierras en mesa. Si tengo cero criaturas en mesa, el rival se queda con cero criaturas en mesa. Si tengo cero cartas en mano, el rival se queda con cero cartas en mano. O sea, esta carta, seguramente sea, a nivel de poder a lo bruto, la más poderosa de la historia. ¿En qué tipo de mazos se jugaba esto, o con qué tipo de estrategia le sacabas el máximo partido? Imaginad que el rival tiene un mazo agresivo, con un montón de criaturas en mesa. Vale, pues yo como jugador de control, lo que hacía era vaciarme la mano lo antes posible, quedarme con la balanza en mano nada más, ¿vale? Quedarme sin criaturas en mesa, y quedarme sin tierras en mesa. Dices, ¿cómo te quedas sin criaturas en mesa? Pues por ejemplo, con un Zurán, una orbe de Zurano, que era un artefacto que te permitía sacrificar tus tierras para ganar vidas. Entonces, sacrificabas todas tus tierras, te quedabas con cero vidas, sin criaturas en mesa, y sin cartas en mano hacías la balanza, ¿vale? Y el rival tenía que descartarse las cartas que tuviese en mano para quedarse con el mismo número que tú. Sacrificar criaturas hasta quedarse con tu mismo número, que es cero. Le matabas... O sea, esto era una ira de Dios. Era un quita cartas. Era también un Armageddon. O sea, lo hacía todo. Hacía tres cosas en uno. Destruir las tierras, destruir las criaturas, y destruir la mano. Claro, que tiene el condicionante de que tú también te quedas así, ¿no? La cuestión es que lo vas a jugar cuando a ti te conviene, sabiendo que tú vas a poder remontar esa situación sin cartas en mano, sin tierras o sin criaturas en mesa. Supuestamente esto beneficiaba al mazo de control en general, porque tenía más capacidad de rehacerse, ¿no? Ya sabéis que los mazos agresivos en general tienen el problema ese, que se pueden quedar sin fuelle fácilmente, ¿no? De hecho, a ver, la balanza simplemente, imagínate, tengo cuatro tierras, el rival tiene cuatro tierras, tenemos cuatro cartas en mano, cuatro cartas en mano el rival, ¿vale? Pero tiene tres criaturas el rival y yo cero. Pues mira, balance por dos de maná, tengo cero criaturas, mueren todas tus criaturas y las mías, ¿no? Es como una especie de ira de Dios por dos. O sea, es decir, se puede jugar de una forma muy variada, es muy versátil esta carta, y bien jugada y en la situación adecuada puede ser la carta más destructiva de toda la historia del juego. Por eso la he puesto en el top dos, creo que es algo innegable, que es o la mejor o la segunda mejor carta de la historia, con juro. Porque el top uno me parece que va a pasar lo mismo que con la semana pasada con el Ancestral Recall. El top uno yo me imagino que ya lo tenéis bastante claro cuál he puesto, y si no, me parece increíble que no lo penséis. Top uno, Time Walk. En español, creo que nunca ha sido doblada el español oficialmente. A lo mejor en Shandalar, el videojuego ese de los 90 de Magic, Time Walk, paseo por el tiempo, creo que lo tradujeron en Shandalar si no recuerdo mal. Y en color azul, con juro, ganas un turno extra, por solo dos de maná. Y diréis, ah, pues no es para tanto. Vale, solamente os voy a decir que el resto de hechizos como el Time Walk que sacaron ya con el paso de los años, el Time Walk fue restringido a uno, es solamente legal en Vintage, en un formato nada más, y está restringido a una copia nada más, eso ya te indica que debe ser muy poderosa si está restringido a uno. Y con el paso de los años, este es un efecto que intentaron erradicar del juego, o al menos limitar mucho. Los otros Time Walks que fueron editando años después en el juego, el más barato de todos, cuesta 5. Solo os digo eso, y es muy bueno, ¿vale? El Time Walks que fue editado en Tempestad, si no recuerdo mal, año 97 puede ser, ¿no? ¿97 creo que es Tempest? ¿98 puede ser? ¿97 creo que es Tempestad? Bueno, el caso es que años después editaron el Time Walks de otra manera, ¿vale? En otra carta distinta, Time Walks se llamaba, y costaba 5 de mana en lugar de 2. O sea que este hechizo estaba reducido su coste, estaba por debajo de lo que debería ser en 3 manas. Y es muy bueno porque un Time Walks significa que tú tienes un turno extra, es decir, significa puedo jugar una tierra extra, puedo robar una carta, bueno, no, robo una carta extra, tengo una fase de ataque extra, y todos los mazos quieren jugar Time Walks. Todos, no tiene sentido no jugar un Time Walks en tu mazo, sea agresivo, de combo o de control. Da igual, todos quieren un Time Walks, por eso le he puesto el top 1. En ese sentido es el que por el menor coste posible, te da la mayor cantidad de posibilidades, o digamos de ventaja respecto al rival, y entra en cualquier tipo de mazo. ¿Quién no quiere ganar un turno extra? Si es que es gratis, o sea, gratis entre comillas, quiero decir que es turno extra, ¿vale? Robo carta extra, tierra extra, ataque extra, todo extra, son todo ventajas. En cambio la balanza es un poco más difícil de jugar porque ya digo, sí, puedes matar a que otros del rival, pero si eres tú el que tiene más cartas en mano, o más tierras que el rival, o más que tú eres que el rival, ojo, la balanza ya no es tan buena, o sea, depende un poco de las circunstancias y de la situación. Tú vas a intentar jugar para que te favorezca. En cambio, el Time Walks te favorece siempre, automáticamente, ¿no? Los mazos de combo básicamente significa, los mazos de combo estos que ganan de cuarto turno, o de tercer turno, pues que ganan un turno antes, eso es lo que significan. Luego hay mazos de combo, mazos que abusan demasiado de este tipo de cartas, o cosas por el estilo. Así que nada, mi top 1 de mejores conjuros de la historia, el Time Walk. Me imagino que para sorpresa de nadie, espero que fuese también el vuestro. Si no, de todas maneras en los comentarios me lo podéis indicar. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo de top 10 mejores conjuros de la historia. Si gusta este, si lo machacáis a me gustas, si os suscribís al canal un montón en el vídeo de hoy, lo voy a detectar, lo voy a interpretar como que os gustan este tipo de vídeos y traeré más series de top 10 mejores, lo que sea, de la historia de Magic. Porque a mí es una cosa que nunca he hecho en este canal. Lo hice al principio, hice top 10 mejores cartas, mejores planeswalkers, mejores criaturas. Y que bueno, he retomado esta semana, la semana pasada y esta. La semana pasada la acogida fue bastante buena. Si sigue siendo buena acogida con conjuros, pues yo que sé. Puedo seguir la semana que viene con artefactos o con encantamientos o con lo que queráis. Bueno, espero vuestros comentarios. Muchas gracias, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!